Este es el Unpacking Unboxing de nuestro amigo Mirach, lleno de la línea Combiner Swartz de Hasbro. Bueno, comencemos con la descripción de la caja. Como siempre, Hasbro nos tiene acostumbrados. La caja es de policarbonato transparente, lo cual nos permite ver a la figura al interior con un display de cómo se vería en su modo alterno. En realidad, creo que es un remolde de Dragstrip de lo que es el Combiner de Menas, o de repente el Dragstrip es el remolde de Mirach. No sé por qué Dragstrip debería tener dos ruedas y en la línea Combiner solamente tiene una rueda, como en el caso de Mirach. Bueno, un par de ruedas en la parte delantera. En cambio, en la animación tenía dos pares de ruedas en la parte delantera más el par de ruedas trasero. Bueno, aparte, en la parte de atrás vemos a qué Gestalt conforma, conforma a lo que es Optimus Maximus, ese Combiner que se integra para poder resolver la guerra de Combiner en los cómics de IDW, ¿no? Pero bueno, en realidad eso no tiene nada que ver con la continuidad de la animación. Bien, aquí están sugeridos los otros elementos que deberían de ir en el Optimus Maximus. De hecho, son los que en el cómic se ven, más no se ve este Optimus Prime blanco, ¿no? En el cómic se ve el Optimus Prime con el color normal. Pero sí, bueno, Sunstriker, Mirach, Broly, Ironhide. En mi caso particular no estoy utilizando, no voy a ser el Optimus Maximus con esta secuencia, pero yo les diré por qué más adelante. En fin, se puede ver la figura de lo que es Mirach en modo robot y en modo alterno, ¿no? Aquí, como siempre dicen, se puede transformar tanto en un brazo como en una pierna. Bueno, veamos lo que hay dentro de la caja. Ahora, hemos previamente hecho el corte de los adhesivos y vemos que adentro tiene, como en la línea, toda la línea nos tiene acostumbrados, ¿no? Un cómic con la temática de Mirach, ¿no? Un cómic de IDW al interior con su arte, muy buen arte, ¿no? Y aquí, mira, tenemos a este amiguín que me parece que es un integrante de los Combaticons. Me parece que sí. Y atrás podemos ver a un Combiner. Y acá también, creo que es Minasaur. Bien, en fin, eso ya lo verán ustedes y se compran el amiguito Mirach, ¿no? También viene con sus instrucciones, por supuesto, de cómo transformarlo y a la vuelta de cómo transformarlo en un brazo o una pierna, ¿no? Y acá, sugerencia donde colocarlo, ¿no? Sugerencia que vamos a seguir. Bien, sacamos nuestro amigo y cara. Bien, el subdestino blister. Vamos a sacar las piezas que están acá. Ahí están. Algunas piezas se pueden sacar sin sacarlas, sin cortarle la liga. ¿Qué sabes? Ahí está. Sacamos el pie, garra, sacamos la espada, una espada-pistola. Y sacamos al amigo, que aquí se nos lo negue a cortar, me parece. Ah, no. Ay, qué bien. Justo, la liga sale de una manera fácil. No sé si puede sacar los brazos también fácilmente. Sí, en este caso parece que sí vamos a poder sacar a nuestro alivín sin necesidad de cortar las ligas, como hemos hecho en la mayoría. Vamos a mirar. Uy, se rompió una liga. Bueno, ahí está. Y salió. Vamos a ver. Lo dejamos ahí. Y prueba de estabilidad 1 concretada. Miren, no he tenido que posarlo. Eso es lo que hace una buena figura. Si tú lo sacas del blister y a la primera lo colocas y no se cae, significa que es una figura muy, pero muy estricta. Y eso es lo que ha pasado acá. No he tenido que posarlo y ahí está, derechito. Ahora sí, vamos a colocarle tal cual, como se debería de colocar. Ahí está. Se estiran las piernas. Me gusta la figura, a pesar de que, bueno, sabemos que es un remolde, pero está bonito. Está bonito, en realidad. Está bonito, muy bonito. atrás tiene eso. Las articulaciones, a ver. Bueno, no están tan sueltas, ni tampoco tan duras. Está en un término medio. Bien. Vamos a ver si tiene todos los grados de libertad. Abeducción, aducción, flexión de la pierna sobre el muslo, flexión de la pierna, extensión de la pierna. Aquí sí. Y pronación. Bien, aquí igual. Abeducción. Bueno, la abeducción es limitada porque el hombro tiene esto y entonces como que limita un poquito la abeducción. La aducción sí se puede producir normal. La flexión del antebrazo sobre el brazo y también hay pronación. Lo cual hace que la figura sea muy, muy, muy posable. Bien, hasta ahí has pasado a las pruebas, a la misma Mirage. Pero sin embargo, me estoy dando cuenta que al momento de querer pararlo derecho, tenemos un inconveniente. Quizás porque esto está un poquito medio así. Ahora sí. Era porque estaba medio... Ajá. La proverbía, la estabilidad que tenías, como que más o menos la hemos perdido, ¿no? Pero ya está. Ahí está. Solamente hay que ampliar la base de sustentación y ya tenemos un port para su arma. Lo colocamos acá. Eso es. Posición de quítame la cámara. Veamos. La cabeza rota con un poco de dificultad, pero rota. Ya está. Quítame la cámara. Uy, pero... Ajá. Tiene su cierta inestabilidad por la jorobita que tiene. Pero ahí está. Quítame la cámara, quítame la cámara. ¡Ah! No te caigas. Mirage. Todavía hay mucho pan por rebanar con esa espadota. Bien. Ahí está. Tiene... Ya está. Listo. Ahora sí. Estable. Tiene sus cositas, pero la figura me gusta. Me gusta en realidad. Viene con su pie garra horroroso de Hasbro. Hasbro. Queremos manos. Aunque ya la línea Combiner se cerró. Pero igual, te lo tengo que decir. Queríamos manos. ¡Manos! No estas garras. Bien. Eso ha sido todo. Como siempre les digo, mi pérdida es su ganancia. Esta es mi vida en Leeds. Si les gustó el video, denle like. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.